Bueno, vamos a ir al corte escuchándolo, ¿podemos seguir escuchando? Voy a cantar la zamba, que quiero grabarla bien salteña y picaresca la zamba. Dale, dale, por favor, por favor. ¿Viste? Dale. Salteños hoy, señores, porque nací en los dos. ¿Dónde se acuesta uno y por descuido levantan dos? ¿Dónde se acuesta uno y por descuido levantan dos? Tengo finca en Chihuahua, mi guitarra en Lecén. La finca me da plata y la guitarra me da un querer. La finca me da plata y la guitarra me da un querer. La moza que me quiera nada tiene que tener. Casadito en las de hojas, pero a quien salta ya no hay valera. No me gustan los líos, pero dos suegras quiero tener. Tengo un burro canchero, lo quiero por ser muy fiel. Llevando mujer ajena, pata y oreja ni se le ven. Llevando mujer ajena, pata y oreja ni se le ven. Ya se acaba la cueca, la palo hay continuar. Sílvame vino tinto y guarde el agua pa'l carnaval. La moza que me quiera nada tiene que tener. Casadito en las de hojas, pero a quien salta ya no hay valera. No me gustan los líos, pero dos suegras quiero tener.